Buenos días queridos y apreciados alumnos del Conservatorio de Música de la Cátedra Especial. Saludos, esperando que estén bien en esta cuarentena. Quédense en casa sabiendo que tenemos unas nuevas estrategias mientras pasa esta cuarentena y Dios mediante se termine esta pandemia. Hoy vamos a trabajar, a hablar sobre un instrumento bien importante y que es utilizado mucho en la música venezolana como son las maracas que pertenecen a la familia de percusión. Y podemos hoy con estos envases que puedan tener en su casa estos envases de vitaminas, en este caso es uno de mentol, de vaporú. Y yo he recolectado una serie de semillas de capacho que son los que se utilizan para hacer maracas. Ustedes lo pueden hacer con arroz, si el arroz está muy caro con lentejas pero no se consiguen lentejas, con piedritas. Lo importante es que podemos llenar estos envases con capacho y tratando de que produzcan un sonido que diga chicha, chicha y ya ahí más o menos nosotros podemos fabricar unas maracas y practicar en la casa, poner música y chicha con este ritmo un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres aquí tengo otra que yo había elaborado la otra vez que es con una jicarita o totumita y algunos que pueden ser que tengan árboles allá también tiene capacho, yo la pinté son dos, es una taparita, lo que llaman taparita o totuma de la pequeña y un palito bien trabajado le echamos pásame la pega Victoria por favor la pega, la cola hola Victoria, ya está en la mesa la pega la ayudante que tengo yo ¿verdad? ¡Aquí se acabó! bueno, aquí queda otro poquito le agregamos la pega aquí ¿verdad? y podemos pegar este palito esperamos que se seque y ya tenemos otra maraquita para practicar en los días siguientes podemos trabajar también los que es con la clave aquí tenemos esta que es una tapada más grande y acabamos con esta ¿verdad? Aquí está una más sofisticada, más pulida, que también es para el ritmo A. Para cualquier otro ritmo y vamos fabricando nuestros instrumentos, bien sea con potecitos, con laticas, semillitas, hay unos árboles por allí, arroz, si el arroz está muy caro le metemos piedritas chiquiticas. Bueno, espero que les guste el video, mañana continuaremos trabajando con las claves y otros ritmos.